CRIMINAL DE MEXICO 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 No me dejamos sin conocer su final. No me quedas, no me quedas, no me quedas. 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 Lo que manda el peor del dolor y los ojos Cuando llegamos a poder abrir esos ojos Y aunque lo hagamos sentido bien El sufrimiento de todos Lo que quieran nos encuentren con la verdad El sufrimiento de todos Por el otro embajador La verdad Lo que quieran nos encuentren con la verdad Cuando llegamos a poder abrir esos ojos O la verdad El sufrimiento de todos Y aunque lo hagamos Mongol Y aunque lo hagamos En lo que te doyó Puedes ver que me he tomado en el concierto Para la panamita Como siempre me voy a ver Y esta vez nos sucedió Puedes ver que me he tomado en el concierto Para la panamita Pues la vida era muy parecido Y esta vez me he tomado en el concierto Para la panamita Para la panamita Eso es lo que pienso yo Ahora es un cuadro de muerte y de rechito Algo de la voz, de la gente, de la gente, de la gente Pongo al aire, se agradece como un plazo Porque con el mochacán, ya se me acabó el toro No me vas a enamorar, es muy cariño Que no tienen con que engañar en el mundo Con razón, es que a mí me ha gustado El frito de mi casa Es amigo Ariel Camacho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!